Hola compañero de San Francisco Tlalnepantla, aquí estoy con su compañero que nos ha hecho el honor de invitarnos a los compañeros del movimiento obrero más importante en la historia de México, el 2032 desde Matamoros, Tamaulipas. Vamos a estar con ustedes este próximo viernes y queremos invitarlos a que asistan, necesitamos mucho unificar fuerzas, necesitamos que ninguna lucha esté aislada, necesitamos mucho que desde los pueblos indígenas y su lucha honorable también se unan a los trabajadores de la industria maquiladora. Desde el campo hacia las zonas urbanas siempre debe haber la dignidad del mexicano. Los veo en este evento y queremos que reviente, que retruene en el centro de la tierra para que estemos juntos y para que juntos logremos lo que hemos logrado y lo que sigue que es mejor.